Las flotas inglesas y francesas, conformadas por 11 naves de guerra, navegaban contra corrientes por el río Paraná. Ante semejante poderío a la Confederación Argentina, no les quedaba más que la astucia. El ejército de Rosas eligió la vuelta de obligado para atacarlos, porque allí el río hace una bifurcación en la que se hace más angosto, dificultando la navegación. Aprovechando esto, el general Mancilla atravesó tres cadenas gruesas de guerra firmadas sobre 24 barcadas. De esta forma, los barcos europeos quedarían frenados a bercer del bombardeo criollo. Para esto, en la orilla esperaba el único bergantín y algunos lanchones provistos de cañones. En tierra, cuatro baterías provistas de cañones esperaban escondidas. La Manolita con siete cañones, la general Mancilla con tres cañones, la general Brown con cinco y la restaurador Rosas con seis cañones. También se habían preparado cinco pequeñas embarcaciones a las que prenderían fuego y lanzarían con la corriente para incendiar las naves enemigas, pero no surtieron efecto. El ataque fue duro y sorpresivo, generando graves destrozos en las naves anglo-francesas. Las armas de los enemigos eran demasiado poderosas y esto generó muchísimas bajas patriotas. Varios buques fueron dados de baja. Otros barcos ingleses, después de mucho intentarlo, lograron cortar las cadenas y pasaron. Los ingleses desembarcaron, pero los gauchos montados a caballos, armados con los sables y lanzas, los devolveron a sus barcos. Horas después, las municiones argentinas se agotaron y las baterías fueron abatidas. Por el lado argentino, hubo 250 muertos y 400 heridos. Del lado europeo, solo hubo 28 muertos y cerca de 100 heridos y 10 de las 11 naves europeas sufrieron grandes destrozos. Pese al aparente triunfo anglo-francesas, el desgaste fue grande y el plan de Rosas recién empezaba. No comprar mercancía que vendían los ingleses y franceses fue el símbolo de repudio de los habitantes contra la invasión extranjera. Luego de mucho tiempo de resistencia, en marzo de 1847, Gran Bretaña ordenó el retiro de sus flotas. Francia lo hizo un año después, en 1848. Gracias. 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 Gracias.